Tengo un ser que me protege y me guarda Y de las malas situaciones me salva Se llama Dios Por eso nunca teme mi corazón Y aunque camine la tormenta Las bendiciones se incrementan Yo tengo fe, yo tengo fe Porque yo fui creado para vencer Ok, dame cancha que esto sí que suena bien Te conoces mané, muchas rimas en my brain I feel good, mucha actitud Si la music fuera golf entonces fuera Tiger Woods ¿Por qué? Porque ando con Dios Porque le creo a Dios y de su mano yo siempre camino Ni problema que me pueda parar, que me pueda gustear Yo sé bien mi destino Porque tengo la fe, porque sigo de pie y en él yo confiaré Y si mi enemigo viene como el río siempre yo estoy claro Que aunque pase lo que pase y venga lo que venga Yo seguiré firme Que pueden criticarme, pueden tirarme Pero no voy a rendirme Porque hay un ser que me sostiene Su propósito no se detiene Y si te gusta lo que hago entonces quédate tranquilo Porque esto no hay nada para lo que viene Tengo un ser que me protege y me guarda Y de las malas situaciones me salva Se llama Dios Por eso nunca teme mi corazón Y aunque camine en la tormenta Las bendiciones se incrementan Yo tengo fe, yo tengo fe Porque yo fui creado para vencer Un saludo pa' toda esa gente que me tiene celo Mientras más me difama mucho más bacano sueno Ya tengo veinte Ya ando con mi snack pack pa' atrás Sueldo con mi dios al frente Así que seculares no se comparen Que yo no les tengo envidia Porque no hago lo que quiere la gente Porque yo hago lo que dice la Biblia Porque si es por mí Grabo dos perreos y me gano el cariño del público Pero yo quiero pegar por sabio Yo no quiero pegar por estúpido Oh, I'm sorry My brother, I'm sorry Y es que me da bull de risa escuchar lo que usted deja hablando de story Diciendo que son los danzas que portan money Para la vida real solamente se quieren parecer a los body Tengo un ser que me protege y me guarda Y de las malas situaciones me salva Se llama Dios Por eso nunca teme mi corazón Y aunque camine en la tormenta Las bendiciones se incrementan Yo tengo fe Yo tengo fe Porque yo fui creado para vencer Muchachos, ustedes están sonando bien Muy bien Pero los que están haciendo historia somos nosotros I'm getting the king Esta fábrica en la casa me enoja Reventando en la bocina por exceso de flow Y vamos a ir Muchachos, ustedes están sonando bien Que son los que están pasando en la otra